Hola que tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta voy a utilizar hilo eulali y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la puntilla comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto así ahora de aquí vamos a hacer 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 vamos a unir a la tela del otro lado acá pero en el mismo punto haciendo medio punto igual así ahora vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 unimos a la tela con medio punto giramos y aquí en esta parte vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 y hacemos un punto alto volvemos a hacer 3 cadenas y volvemos a hacer un punto alto lo que tenemos que hacer aquí son 6 casitas aquí llevamos 2 volvemos a hacer 3 cadenas otro punto alto 3 cadenas otro punto alto llevamos 1 2 3 4 faltan 2 4 faltan 2 casitas 3 cadenas más y otro punto alto más 3 cadenas y el último punto alto así nos tiene que quedar giramos como es en la vuelta tenemos que hacer 6 casitas 1 2 3 4 4 5 y 6 ok ya de aquí vamos a comenzar haciendo 2 cadenas este sería el primer punto alto tomamos lazada y aquí vamos a hacer puntos de altos de 2 lazadas nada más así volvemos a hacer de nuevo otro y aquí ya tenemos los 3 que tienen que ir en cada casita nos vamos al siguiente recuerden que son de 2 lazadas solamente no lo hacemos completo aquí ya están los 3 puntos nos vamos al siguiente y volvemos a hacer 3 de 2 lazadas recuerden es un punto alto medio continuamos en el siguiente y tenemos que hacer 3 puntos altos medios así continuamos ahí ya llevamos 2 ahí ya llevamos 2 hacemos el número 3 y nos pasamos a la siguiente casita 1 2 y 3 ya que tenemos estamos aquí ahora lo que vamos a hacer es unir a la tela con medio punto así así ya va tomando forma vean ahora vamos a continuar hacemos 3 cadenas 1 2 3 unimos a la tela con medio punto así giramos nuestra labor aquí vamos a la tela con medio punto así es que ahora vamos a la tela con nube y en medio de cada tres puntuales ya que ya tenemos que hacer 1 punto alto y aquí vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 y aquí vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 y lo que vamos a hacer 1 2 3 y lo que vamos a hacer es tomar lazada y aquí mismo regresamos y hacemos 2 puntos altos así Así, cargamos nuestro gancho y aquí en medio de cada 3 puntos altos vamos a hacer un punto alto, así, 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos aquí para hacer el siguiente pétalo, vean. Ahí ya llevamos 2, unimos aquí cada 3 puntos con 1 punto alto, hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo lugar, así, unimos de este lado, dejamos pasar 3 puntos y hacemos 1 punto alto. 3 cadenas, regresamos y hacemos 2 puntos altos en este mismo lado. Volvemos a tomar lazada y volvemos a hacer otro punto alto, volvemos a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Tomamos lazada y hacemos 1 punto alto dejando pasar 3 puntos altos medios, así, 3 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo, así. Tomamos lazada y hacemos 1 punto alto aquí. Ahora giramos, ya aquí está nuestro abanico, vean. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya que tenemos las 8 cadenas vamos a unirlas en cada, en esta parte con medio punto, así. Así es como tiene que quedarnos, volvemos a hacer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos a unirlas en el siguiente pétalo o en el siguiente cuadrito, como lo vean, así, con medio punto. Tienen que quedar así los lazos, vean. Y así continuamos adelante, 8 cadenas, 8 y unimos con medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y unimos con medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unimos con medio punto. Aquí ya tenemos la última, la unimos aquí con medio punto. Ahora hacemos 3 cadenas, así, y unimos a la tela con medio punto. Así, ya aquí tenemos nuestro primer abanico, vean. Vamos a hacer el siguiente, estas cadenas quedan solas, ahora hacemos 6 cadenas aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estas cadenas las tenemos que dejar sueltas un poco para hacer ahí nuestro abanico. Hacemos 3 cadenas más y unimos a la tela, así, giramos. Y ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y unimos con un punto alto. Aquí como va recto, aquí como va recto, nuestro abanico solo vamos a hacer 5 casitas aquí, no 6. Ok amigas, aquí ya tenemos las 5 casitas, ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos medios que son tomando doble lazos, que son tomando doble lazada así, y así, y ahí está. Tomamos otro y hacemos lo mismo y ya ahí tenemos 3 puntos, en cada casita tienen que ir 3 puntos. Recuerden eso, así, vamos a continuar hasta llegar al final, 3 puntos en cada casita. Ok amigas, ya que tenemos nuestro abanico así, ahora vamos a continuar uniendo nuestro abanico a la tela, con medio punto, así, ahora hacemos 3 cadenas, las unimos a la tela con medio punto, giramos nuestra labor, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, tomamos lazada y hacemos 2 puntos altos aquí, ahí están los 2 puntos altos, tomamos lazada y vamos a hacer 1 punto alto en medio de cada 3 puntos medios, así. Ahora aquí volvemos a hacer 3 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos altos, así tenemos que ir haciéndole amigas, hasta terminar de rellenar todo el abanico, ok amigas, ya que tenemos nuestro abanico así, ahora aquí vamos a unirlo con medio punto en la segunda lazada, vean, 1, 2, aquí lo unimos con medio punto así, giramos y ahora vamos a hacer las 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ya que tenemos las 8 cadenas, tenemos que ir uniéndolas aquí en esta parte con medio punto y así es como quedan nuestras lazadas sueltas, yo voy a continuar hasta llegar al final, bueno amigas, así es como va a ir quedando nuestros abanicos, vean, aquí ya tenemos que comenzar el siguiente motivo, yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles cómo cerrar la vuelta. y bueno amigas, ya vamos a unir nuestra puntilla, vean, vamos a unirla aquí en esta esquina, entonces vamos a tener que hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, ya que tenemos las 4 cadenas, vamos a unir aquí en esta esquina con medio punto, así, ahora volvemos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 para unirlas aquí con medio punto, ahora hacemos 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para unir al final aquí con medio punto, hacemos 3 cadenas y al final vamos a unir en esta parte del abanico, así, con punto deslizado, hacemos nudo y ya está unida nuestra puntilla, vean, así es como queda, y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla, si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla, gracias por haberme acompañado, nos vemos en el próximo video.